Educar con el corazón Unos cortos pero importantes consejos dorados que beneficiarán a nuestros hijos e hijas y a nosotros mismos como padres y madres. En la educación de nuestros hijos e hijas, toda exageración es negativa. Ten presente siempre a tu hijo o a tu hija. Respóndale, no lo instruya. Protéjalo, no lo cubra. Ayúdalo, no lo sustituya. Abríguelo, no lo esconda. Amelo, no lo idolatre. Acompáñelo, no lo lleve. Muéstrele el peligro, no lo atemorice. Inclúyalo, no lo aísle. Alimente sus esperanzas, no las descarte. No le exija que sea el mejor, pídale que sea bueno y dé ejemplo. No lo mime en demasía. Rodéelo de amor. No lo mande a estudiar. Prepárele un clima de estudio. No fabrique un castillo para él. Vivan unidos con naturalidad. No lo enseñe a hacer. Sea usted como quiere que él sea. No le dedique la vida. Vivan todos juntos. Recuerde que su hijo no lo escucha. Él lo mira. Y finalmente, cuando la jaula del canario se rompa, no compre otra. Enséñele a vivir sin puertas. Las anteriores sugerencias y recomendaciones tomadas del libro. Educar con el corazón de Eugenia Puebla. Educar con el corazón de Eugenia Puebla. No hablo de amor. Educar con el corazón de Eugenia Puebla. Va a abon哦. Educar con el corazón de Eugenia Puebla.